Los hechos se presentaron en Playa Ciénega a unos 6 kilómetros del centro de Puerto Jiménez la mañana de este lunes. Una mujer de 47 años de apellido López en apariencia se encontraba pescando cuando fue arrastrada por una ola. En ese momento comenzó una búsqueda que dio con la aparición del cuerpo minutos después. Según datos que se manejan, la mujer se desempeñaba como cocinera en el Cindea de Puerto Jiménez. López se convirtió en la primera víctima en accidentes acuáticos durante estas vacaciones de medio periodo.